Tú, se juntan los dos Juanitos enfrente, Juan 1 y Juan 2. El calor latente cambia de estado, pero no la temperatura. Exacto, así. El ejemplo que poníamos de la ollita hirviendo. Sí. Dice que el calor latente es aquel que nosotros vamos a ver. Por eso la semana pasada, no sé si miraron que yo les expliqué la gráfica esta. ¿Se acuerdan? Les expliqué la gráfica esta. Ahorita que prendamos la luz la vamos a mirar. Entonces, el calor latente, tengo yo el COIO que está absorbiendo este calor. Dice que requiere un cambio de estado. De dónde a dónde. Si entra por el TXV, de dónde a dónde va a cambiar. De vapor a líquido o de líquido a vapor. De dónde a dónde va a cambiar. De una mezcla saturada de vapor y líquido hasta vapor. Esta es la mezcla que hay. Recuerden, el refrigerador no recibe 100% líquido. Recibe una mezcla de refrigerante saturado. Por eso es, si fuera 100% líquido, entonces no existiera el TXV. Mucho menos se cambiaría de temperatura y de presión. Porque pues, ¿verdad? Recibe, no hay nada que lo registre, no hay nada que lo detenga. Que le cause esa caída de presión y temperatura. Entonces, como está el TXV, ahora ya no es 100% líquido. Sino que es una mezcla de refrigerante saturado de vapor y líquido. Eso es lo que está recibiendo el evaporador. Aquí está. Una vez, si miran, en cuanto entra la mezcla que hay. Pero hay una mezcla más de líquido que de vapor. Esta es la mezcla. Luego después de allí, hasta de regreso tiene que llegar al compresor 100% vapor. Porque dijimos que el compresor no comprime, ¿qué? Líquidos. El compresor no comprime líquidos. El compresor solamente puro vapor. Por eso es de que se tienen que registrar estos dos tipos de calores. Uno latente y el otro sensible. Es el calor que va acompañado del superheat. Y ahorita lo vamos a ver. El calor sensible, dice que es un calor que cambia de temperatura, pero no de estado. Y esto es el superheat. De aquí se generan las dos. Pero cuando hablamos de sensible heat, es el calor que le estamos metiendo. Cambió de temperatura, le estamos metiendo más calor todavía. Mas no está cambiando de estado. Y a eso nosotros le llamamos superheat. El calor que absorbe del espacio que se pretende enfriar. Esto es lo que es. Ahora, ha de entender usted estas dos porque esto le va a dictaminar a usted qué tan perrón va a ser usted allá como técnico. ¿Qué es el superheat? ¿Qué es el subcooling? ¿Cómo lo manejo? ¿Dónde lo mido? Está trabajando como es. Está demasiado cargado el evaporador. Le hace falta refrigerante. ¿Qué es? Para eso hay que medir. Medir todas las posibles lados donde se necesite medir para que usted convierta esas temperaturas a presión. Y entonces pueda dictaminar si es que el compresor tiene demasiado o le hace falta. Que está ebulliendo o hirviendo muy pronto. O está falto de ebullición y todo ese líquido se está yendo para el compresor. Por eso es que es muy importante aprender estos dos. Realmente entre el subcooling y el superheat el más importante es este. Porque si este usted no lo entiende, va a regresar líquido al compresor y una tronadera de válvulas. Porque no lo entendió. No diferencia a usted entre un evaporador trabajando eficientemente a un evaporador supercargado donde está regresando líquido al compresor. Si está enfriando, porque pues es refrigerante. Está enfriando. Va a enfriar, pero no enfría eficientemente. Lo vamos a más adelante. Preguntas, los de Zoom, ¿todo bien? Preguntas o comentarios. O se durmieron como el Juan la semana pasada. No, señor, todo está claro hace un momento. ¿Todo bien? Ok, seguimos adelante. No change in state. This is used to measure superheat, which we'll talk about further in just a short bit. Next, the term saturated refrigerant. This refers to liquid and vapor together in the evaporator during its change in state. The saturation temperature is simply the refrigerant temperature at a specific pressure. Este es el que yo le estaba comentando desde un principio. Este, esta terminología que nosotros utilizamos, refrigerante saturado. Refrigerante saturado es una mezcla de líquido y vapor que entran en el evaporador. Pero este se registra, este se registra rápidamente en la entrada del evaporador. Esta ya no la vas a ver al final del evaporador, ya no. Aquí lo vas a ver refrigerante saturado pero en vapor. Ya viene de regreso al compresor. Ya es un refrigerante saturado pero en vapor. Ya no viene en una mezcla de líquido y vapor. Al puro entrón, en cuanto entra, en cuanto está saliendo del TXV, se registra esta terminología que lo vamos a encontrar. Es una saturación del refrigerante entre una mezcla de vapor y líquido. Donde el refrigerante se encuentra a una temperatura y a una presión específica. Sabemos nosotros al entrón en cuanto está. Pero una vez que ya sale del evaporador, ya sale este refrigerante otra vez saturado. Pero en vapor con temperatura absorbida. Temperatura que el refrigerante absorbió del espacio. Y ya viene de regreso y va otra vez al compresor. Donde el compresor comprime, eleva la presión y la temperatura y la manda al condensador. Donde el condensador va otra vez a condensar. Condensar ese vapor supercargado de presión y de temperatura. Y el condensador se va a encargar de hacer. ¿Qué, Juan 1? ¿Qué se va a encargar el condensador de hacer? A condensarlo. Condensar líquido. O condensar vapor o condensar qué. Condensar vapor a líquido. Sí. Ese es su trabajo del condensador. Y otra vez va a hacer el ciclo. Va a pasar otra vez de regreso. Y el evaporador constantemente está absorbiendo esta temperatura. O el cambio de temperatura sobre el evaporador. Para poder enfriar el espacio. O calentar el espacio. Si fuera, por ejemplo, una bomba de calor. Que recuerden que la bomba de calor trabaja de dos formas. Tiene el indoor coil, el outdoor coil. Y la válvula reversible hace sus cambios. Entonces va una a otra. Pero si solamente es un solo aire condicionado. O un solo refrigerador. Este es el proceso que va a hacer. Bueno. Esta terminología. Apréndela bien. Porque. Créanme que a mí me tomó bastante aprenderla. No crean que está fácil. ¿En qué sección está detenido? ¿Cuál es el que? Evaporadores. Porque está. ¿Cómo trabajan los condensadores? Sí. No, no. Esta es otra sección que se llama evaporadores y condensadores. Ajá. ¿Sí? ¿Y la entendiste? Sí. Sí. Claro, ahí va a aparecer. Yo creo que ya se los mandé. No lo has hecho entonces. No lo has hecho entonces. Y no. 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 This concludes part 1. Suction temperature refers to the temperature of the suction line at the outlet of the evaporator or, in many cases, the inlet of the compressor. Let's take a look at a basic evaporator function. We can see here that return air enters the evaporator coil at 75 degrees, so this would be an air conditioning application, and we can see the air is leaving at 55. However, if we look at the saturation temperature of the refrigerant, we can see that when the evaporation begins, the temperature of the refrigerant is 40 degrees. It remains 40 degrees until the refrigerant has fully evaporated. Ok, esta terminología o este término, saturation temperature, no solamente le corresponde al evaporador, sino que también le corresponde al condensador. Esa es la misma terminología, solamente que se utiliza una en el evaporador y otra en el, para explicarlo, pero es básicamente lo mismo. Saturation temperature, es esa temperatura que ustedes tienen en su temperature charge, saturation temperature charge. Esa es, o sea que si yo quiero saber la saturación de un refrigerante a cierta temperatura, pues me voy allí, aunque no esté adentro del sistema, aunque esté en el tanque. Digamos que este tanque, por ejemplo, estuviera cargado, si ese tanque estuviera cargado, este tanque tiene una saturación. Claro, entonces, yo como voy a saber, pues fácil, yo le pongo aquí el termocouple, termister, y yo digo, ¿a qué temperatura está este tanque? Digo, ok, está ahorita, pues está a 50 grados de temperatura. ¿A cuánto le corresponde en saturación de presión si es de 410? Por eso es la saturación de temperatura, a esa presión, pero si la presión, si la temperatura aumentara, obviamente la presión iba a aumentar. Por eso les dije que la ley de la termodinámica dice que hay una relación directamente proporcional entre temperatura y presión. Donde a mayor presión hay mayor, o viceversa, o igual a abajo, a menos presión, va a haber tener que ver menos temperatura. Porque los refrigerantes se comportan dependiendo a su estructura atómica, sus componentes. Por ejemplo, este tiene una estructura química como se hizo, y este otro de acá tiene otra. Por eso los dos tienen diferentes presiones. La misma presión de 50 de temperatura en el 410 no es la misma del R22. Si se fijan, vayan y mírenlo. 50 de temperatura para el R22, ¿a cuánto le corresponde? 84 de presión. Entonces, esa tabla, ustedes siempre tienen que traerla con ustedes, o pues bajen una aplicación para convertir temperaturas a presiones de los refrigerantes, que nosotros le llamamos el PT charge, pressure temperature charge de los refrigerantes, PT charge. Ahora, ¿qué nos dice este circuito básico de un aire inconscionado o refrigeración? Este le corresponde a un aire inconscionado, donde tenemos 75 entrando, 55 saliendo del supply. El supply es este. No del evaporador directamente, sino del supply. Entonces, tenemos 75, 55, esto le vendría siendo el delta T, la diferencia. ¿Cómo lo saco? Yo agarro mi 75 de entrada al retorno y hago una resta. Yo le resto a los 75, le resto 55. ¿Cuál es mi diferencia? No fuiste a la escuela, 20, 20, 20. De 75, yo le resto 55, ¿cuánto es? 20 grados. Hay 20 grados de diferencia de uno y otro. Lo has perdido, Juan. ¿Dónde registro yo la primera toma de temperatura? Yo la registro aquí. 69, 40. La otra, 69, 40. ¿En dónde hubo una diferencia de temperatura? Si tenía yo 75, a esta primera, ¿cómo nosotros le vamos a llamar? O a esta, la que usted quiera. A esta de aquí. Estamos 69 de presión, 69 de presión en los gauges. Nótense que estos son los gauges. Están conectados los gauges al evaporador. ¿Se acuerdan el puerto del evaporador que les dije? ¿Se acuerdan el evaporador donde tenía un puerto donde nos podía conectar yo los gauges? Es este. Allí yo estoy tomando una entrada. Ahí se dice, yo me conecto ahí y digo, ok, tengo tanto de presión. Esta es la temperatura que él me está registrando. 69, ahí yo lo registré. Y dice, ok, 69. Y ahora yo digo, le corresponde a 40. Luego, acá, tengo otra vez la temperatura de 40. ¿Hubo cambio de temperatura, sí o no? No. ¿Está trabajando bien? No. Aunque él diga que esto fue solamente para mostrarlo. Pero si yo tengo una temperatura aquí, otra temperatura acá, casi ya para salir, ¿está trabajando? No. Porque no hay cambio de temperatura. Recuerden, para que exista el super heat, tiene que haber cambio de temperatura. Y cambio de estado a la misma vez. O sea, no se vayan con la finta. Lo que quiero enseñarles es que no se vayan con la finta de pensar de que, ok, tengo 40 aquí al entron y tengo otros 40 aquí al salión. Eso no quiere decir que estoy, está trabajando, porque entonces el evaporador no absorbió. Tiene que absorber la calor para que haga cambio de temperatura. Esta es una gráfica de él. No hay problema. Está bien, él la mostró. Pero tendría que haber un cambio de temperatura desde aquí hasta acá. Si yo tengo que hay 75 grados entrando en el retorno y tengo 55, tuvo que haber cambio de temperatura. Total que ellos la regaron aquí en esta gráfica. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del puerto? El puerto me va a decir. El puerto aquí me va a decir una presión y yo defino esa presión a temperatura. Ahora, la otra era la entrada de aquí. ¿Se acuerdan? Que la entrada de aquí dice, ok, esta es mi entrada. Yo tomo aquí una medida de temperatura y luego yo registro esta temperatura aquí con la presión. Y luego me voy acá a registrar otra temperatura a la salida del evaporador. Y si yo veo que de aquí a aquí yo tengo la misma temperatura, más acá tengo otra temperatura demasiado. Entonces, aquí hay algún problema. Este evaporador lo está absorbiendo. Está tapado. El TXV o los distribuidores. Recuerden que los distribuidores son tubos más pequeños y esos distribuidores se pueden tapar al igual. O sea, todo, todo, este, necesita para que se tape, no más necesita un pedacito de cobre. Un rebaba o un pedacito de basura o algo y pum, ya se tapó. Ah, acá tendríamos que registrar un cambio de temperatura. No, tendría que estar por lo menos aquí tendría que decir 30. ¿Por qué? Estamos buscando 10 grados de superheat, ¿verdad? Esos son los 10 grados que estamos buscando. Si acá dice que tiene 40, el entrón del evaporador, acá tendríamos que registrar ¿cuánto? 30 grados, que son 10 grados de diferencia. Donde absorbió. No, la gráfica esta aquí, se les olvidó que tenía que tener 30 en vez de, el del diseño gráfico le regó allí. ¿Ya ves? Hasta nosotros que, ya. A ver, este, permíteme, déjale subir un poquito porque no te escuchamos mucho. Espérame, déjale subir un poquito a la bocina.